¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 15 y 30 de probabilidad de recuperar un punto de motivación después de una mazmorra. Eso está muy OP. El precio de entrenar los monstruos se reduce en 10 y un 20. Venga. Y esto. Añade un perro esqueleto a los monstruos iniciales. ¿Puedes go? ¿Y esto? Reemplaza a un duende de los monstruos iniciales por un vampiro. ¡Ah! ¡Qué pena no poder darle eso, tío! Vale. Y lo que haré aquí es... A ver, si puedes jugar de forma personalizada. ¿Vale? Por ejemplo, si lo juegas fácil, los héroes son más débiles, los enemigos ganas más oro. Y la salud del amo aumenta bastante y no pierdes motivación. Normal es así. Y difícil es que pierdes mucha motivación. El amo tiene muy poca vida. La ganancia de oro parece que es normal. Y los héroes son más fuertes. Ah, estoy jugando lo normal. Vamos a jugar lo normal, tío. Que fácil es papusis y difícil es un poco xd. Así que nada. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos han dado? Mira, tenemos un perrete. Tenemos un jabalí. Bueno, ya veremos. Ya veremos que vamos necesitando aventureros. Venga, primera sala. A ver si vamos a hacer una run completa. El juego es largo. O sea, me refiero a son 50 semanas. Llegar a 50 semanas puedes llevarte... Igual estamos aquí una hora, ¿eh? Pero no tengo prisa. A ver. Cosas a tener en cuenta. Los enemigos siempre atacan delante, atrás y en área. ¿Vale? O sea, hay tres héroes. Hay tres héroes. Uno ataca delante, otro ataca atrás y otro ataca en área. Por ejemplo, el que ataca delante ataca con aire. Entonces es conveniente poner a alguien que aguante aire. El yeti aguanta aire. Tú aguantas aire también. Pues tú delante. Tú atacas detrás, atacas con aire también. Pues el yeti, por ejemplo. Y tú atacas en área con hielo. Mira, este tiene resistencia al hielo. Además quiero verlo. Ya está. Así de fácil. La trampa podríamos poner sierra circular. Que es una de las mejores. La sierra es una de las mejores trampas. Y el cuerno de batalla. ¿Vale? Que desmoraliza y potencia a los míos. Y aquí lo mismo. Hemos puesto aire y aire, ¿no? ¿Quién tiene aire? Tres, cero, 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 cero. Mira, reténse a cincuenta. Reténse a cincuenta. Y en el centro ponemos, yo que sé, a... Este, que hace daño a los tres a la vez. Mira, el perrete es súper rápido, ¿no? 110 de velocidad. Wow. Causa hemorragia. Toma. Vale, descarga tóxica que ataca a todos. O atacamos a la de atrás. Atacar a la de atrás que está cura, tío. Esta es un asco esta tía. Cura un cincuenta por ciento a un aliado después del combate. Voy a tirarle bloques de hielo. Toma la boca. Esta se buffa. No la voy a poder matar. No me va a dar el daño para matarla. Shit. Vale, le voy a tirar al menos otro peñasco de hielo. Puede que se cure a ella, ¿no? Se cura a ella entera. Bitch. Bueno, comete la sierra. Hay que mejorar la sierra, ¿vale? Si hay una trampa que mejorar, es la sierra. Hacenme caso. Y aquí vamos a... Latigazo. Que esto la quema. Le tiene hemorragia. Esta se muere ahora, creo. Está muerta. Ok, arcao. Ahora los míos son más fuertes, ¿vale? Uf, están desmoralizados. O sea, han perdido dos puntos de moral. Mis héroes. Vale, pues... Oleada espectral. Aguantan bien. Lo único que tienen, poca vida. Este tío mola mucho, ¿eh? O sea, el daño de este tío... Y además, aumenta el malus que tengan. Si tienen hemorragia, por ejemplo, le suma dos de hemorragia. Si tienen veneno, doce veneno. Está muy bien. Machaque. 49 daños físicos, 50% de probabilidad de aplicar un aturdido. A ver. Toma, aturdido. Aturdido. Espabila. No puede atacar. Pierde su turno ahora. Está muy guapo, ¿eh? El serrete. Me gusta el serrete, el elemental de fuego y el perrete. Me gustan esos tres. Mago oscuro. Nunca había visto este. Esto quita moral. Este tío quita moral. Un montón de moral, ¿eh? En área, además. Nah, pero voy a ir a por oro. Al principio, ir a por oro, ¿eh? Mi consejo es que vayáis a por oro al principio. Entrenador, ingeniera. Voy a mejorar esto, la sierra. Mira, de 10 de daño pasa a 30. Y tú... Debería darle... Debería mejorar la catapulta. Eh, perdón. Este. Sí. Voy a mejorar también el cuerno. Esas dos trampas son las que suelo mejorar siempre. Alquimista mola porque te permite cambiar la sangre por lágrimas y viceversa. ¿Vale? Pero como tengo poca. ¿Contrataron una de estas? Esta tía mola un montón, ¿eh? Pero creo que no voy a gastar dinero en ella. Viaja de negocios está bien. Vamos a mandar a alguien que tenga poco... Mira, este me traería una reliquia. El daño y las pérdidas de moral que infligen aumenta... Perdón. Un momento. Anilla de la ira, perdón. Tus criaturas, eh... Trolls o ogros, tienen un 20% de probabilidad de adquirir 3 de enfurecido al sufrir ataques. Y tengo bastantes de ellas, ¿eh? El cerdete, este... El este, este... El yeti... Tengo bastantes. Debería enviarle a él, ¿eh? Esto me da ir a lágrimas. Voy a enviarle a él. Vale. Tengo anillo de la ira. Tengo bastantes de esos. El cerdete le va a venir muy bien. Vale, recordad, ¿no? Este hace físico delante y este hace veneno delante. Y este hace físico atrás. Pues vale, entonces... Físico delante y veneno delante. Mira, naturaleza y armadura. Este. El perrete... ¿Utilizamos el perrete o lo dejamos descansar? Voy a poner a ti aquí. ¿Tú qué hacías? Físico detrás. Uf, menos 50% de armadura. Pues a ti aquí, entonces. Tú aquí, tú aquí. Vale. Aquí, la sierra. No, voy a poner el cuerno de batalla, ¿vale? Para motivar a los míos. Y aquí vamos a utilizar... Lo mismo. Físico y naturaleza adelante. Bueno, pues te voy a poner a ti y a ti aquí. Creo que así está bien. Y aquí, la sierra circular, ¿vale? Por si sobreviven. Estupendo. Tienen enfurecido. Los cabrones, ¿por qué? Ah, este. La habilidad de este. Vale, pues... ¿A por quién vamos? ¿Vamos a por este? ¿O por la de atrás? A este, que es más peligroso. Vale. ¡La guanchoteado! Vale, veneno a todo el mundo. Que mi objetivo es este tío. Vale, podría desmoralizar o meterle un hachazo. Quita muy poco el yeti este, como se llame. El orco. Quita muy poco este tío. Aguanta y tal, pero quita súper poco. ¿Me mata el esqueleto? Esta tía me tiene flipos. Vale, pues de batalla. Yo creo que mis héroes que vienen ahora se van a hacer cargo de esto, ¿eh? Sí. Mis coleguitas se hacen cargo, ¿eh? Látigo ardiente y te vas al posete, ¿no? ¿Cuánta vida te queda? Ese está muerto ya, creo. 19. Esto le va a quitar un montón. Ese muere ahora. Así que voy por la de atrás. Me ha guanchotado el goblin, tío. Vale, fuéguete a todo el mundo. Tío, quita un... Quita muchísimo. Quita muchísimo. ¡El jabalí mete que flipas! Esta tía aguanta, ¿eh? Se me ha muerto el ser de este. Vale, pero creo que me lo paso ya. Mira, me ha dejado uno de vida. A tres. Ah, pues no. Bueno. La sierra circular se encarga. Los monstruos pierden motivación cuando les matan. Arpía. Esto no me gusta. Disparo un solo objetivo. Si disparara tres, voy a por oro. La arpía no me interesa. ¿Ves? Si les matan en combate, pierden motivación. Entonces, vamos a por ingeniera. Y seguimos mejorando esto. Y voy a mejorar a esto también. A esos dos, ¿vale? Que son las dos que más uso. Curso no puedo. No tengo oro. Igual tendría que haber guardado oro. Para el curso. Vale, vamos a saquear. Que nos va a venir muy bien. Tenemos tres voluntarios. Podemos encontrar un monstruo 100%. O liberar un monstruo 20%. Creo que voy a hacer esto. Ganan, ganan... Motivación. Lo que estarán dos semanas sin poder hacer nada. Nada, voy a atacar esto. Ay, no puedo. Ah, cuesta 100 atacar. Vale. Pues nada, vamos a... Por este. Me da menos recompensa, pero tengo 5% de lesión. Vale, 60 de orito. No está mal. Evento... ¡Uy! ¡Oh! No tengo. Este tío mola, ¿vale? Es el lore esqueleto. Este potencia los esqueletos. Ese tío mola bastante. Pero nos falta oro. Aquí voy a ir a por los veteranos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un perrete. Podría poner al jabalí delante, tío. No, voy a dejarlo atrás. Voy a dejar a estos atrás. Aquí creo... Aquí me está faltando daño. Voy a mover a este aquí. Y este también. Voy a mover a estos dos. No, este no. Este lo voy a dejar aquí. Pero el perrete y el de fuego... Así tienes más oportunidades delante. Vale. Veteranos mejores que los... Que nosotros, ¿eh? Los veteranos dan más recompensas. Ok. ¿Qué hacemos? Entonces, tú... Hielo en área. Tú atacas delante con naturaleza. Y tú atacas delante con aire. ¿Alguien que tanquee todo eso? Naturaleza, pero tienes poco aire. Pero es el que más... Eres el que más vida tienes. Igual puedes aguantar la embestida. Tiene muy poco resistencia al hielo. Esta le va a hacer un montón de daño. Pero aún así hay que matarla. ¿La podré matar en este turno? Yo creo que no le puedo matar en este turno. Así que... ¿Qué puedo poner? Puedo poner daño de área. Y me vas a por ella. A ver, ¿tengo a alguien que ataque a este? Sí. Entonces, quito a este mejor y pongo a este. Quiero ir a por esta de delante, ¿vale? Los tres atacan delante, así que... Entonces, aquí pondremos cuerno de batalla para motivar a mis unidades que vienen ahora. Y aquí, pues, ponemos... Aire. No sé qué, el veneno le va a reventar. Pero bueno, eres el que más vida tienes, así que... Y lo mismo. Te ponemos aire aquí... Y hacia aquí. Cierra circular. Y el boss. Vale. A ver si alguna de mis unidades pueden sobrevivir. Y mis yetis tienen esto. Acordaos, el anillo de la ira. Mis yetis, mis orcos. Vale. Tengo que ir a por la que está delante. Porque a la de atrás no la voy a poder matar, ¿vale? Me falta daño. Me faltan opciones para matarla. Bordedura. ¿A quién vas a matar? ¿A quién atacas tú? Al ogro. La he reventado. Vale, me da para matarla, creo, ¿eh? Si no me mata a este... Joder, la cura, tío. Están muy fuertes. Creo que tengo una tropa de unidades un poco débil en la primera... En la primera. En la primera habitación. Con látigo ardiente. ¿Te morirás? ¿23? ¿Y esto no te quita? Igual muere, ¿no? Dime que sí, por favor. 15 y 15... 30, sí. Te muere. Pues entonces, a por la de atrás. Se va a morir el este cuando le toque turno, ¿no? Ah, ¿no? ¡Y el daño que va a ser el jabalí ahora, eh? Si es que sobrevive. Nah. Tenía 60 de veneno. No me di cuenta que tenía 60 de veneno. Pero el jabalí está muy OP, tío. Va a volver a sobrevivir. Vale, muerta. Fantástico. Tú estás enfurecido, ¿no? No estás enfurecido. Látigo ardiente. Está muerto. Me estoy dando cuenta que tengo unidades muy débiles delante. Muy, muy débiles. Mira, esto es anillo de nivel 2. Bolsa mágica consigo más oro. Guante embrujado. Cada héroe tiene un 30% de probabilidad de sufrir debilidad elemental al principio de una mazmorra. Esto mola, tío. Pero creo que recibir más oro, renta, eh. 20% más de oro general. En total, ¿sabes? Vale, a ver, gente. Que tenemos que poner... A este tenemos que ponerle aquí para que recupere esto. A este también. Al perrete. Estos aún aguantan, pero están ahí jodidos, eh. Voy a entrenar al jabalí, creo. Normalmente es mejor entrenar a los que ganen habilidades. Como este, ¿ves? Este gana una habilidad y este también. Pero el jabalí va a ganar más vida, más ríndense a la naturaleza y más ríndense al fuego. Vale. Curso no puedo. Evento. Dame oro. Joder. Viaje de negocios. ¿A quién podemos enviar? Podemos enviar al jabalí por una... Bueno, esto. Tus esqueletos adquieren 10% de salud. Lágrimas. Voy a enviar al jabalí, tío. Saquear. Encontrar un monstruo. Liberar un monstruo. Encuentra un monstruo 100%. Libera un monstruo. ¿Qué diferencia hay entre libera y encuentra? Vale, voluntarios. Eh, monstruo liberado. Fantástico. Tenemos un azucubo. ¿Dónde ponemos al azucubo? A ver, voy a utilizar al yeti. No, déjala ahí recuperándose. Que se recuperen. Esa tía es súper buena. Debería ponerla en la primera tanda de esto. Sucubo, esqueleto. Y a este, supongo. Y a estos aquí descansando. Bueno, descansando. Aventureros. Estos son sencillos. Tengo que subirles de nivel, tío. Tengo que subirles de nivel para que sean más competentes, eh. Aquí cuerno de batalla. Son todos de nivel 2 ya. Entonces, delante con aire, atrás con físico y delante con fuego. Vale. No sé si es la mejor combinación posible. Aquí tenemos que poner sierra. Y aquí, pues, a este lo ponemos detrás. ¿Por qué? Porque este ataca delante con fuego, ¿vale? Este aguanta mucho más el fuego. Aunque igual lo guanchotea, ¿quién sabe? Lástima que no me pude traer el jabalí, tío. Tenía que dejarle recuperando moral. Motivación. ¡Madre! Me ha guanchoteado eso sin oportunidad de nada. Lo bueno es que este ataca tiene una pasiva muy chula, ¿vale? Dice que los ataques van directamente al héroe situado detrás del objetivo si su porcentaje de armadura es positivo. Entonces, si ellos tienen un porcentaje de armadura positivo, ¿veis? Este es positivo, este es positivo. Entonces, le pega a los 3. Mola bastante. Y esto aplica fuego, pero esto aplica veneno. Esto es mejor. Que los envenene, ¿vale? A todos. Y tú, pues, vuela de fuego el de atrás, supongo. Porque no puedes hacer nada más. Creo que muero. Se me mueren las unidades ya. Seguro. Creo que una cosa que falta en este juego es probabilidad de fallar. Faltan probabilidades de fallar, tío. Para que tengas probabilidad de, joder, de que se salven tus unidades, ¿sabes? Ok. ¿Le mata? Le ha reventado. A ver si mis unidades pueden sobrevivir para que no pierdan motivación. No, no me lo mates, porfa. No, no me lo mates. Bien. Se muere ella. Bien. No se me ha muerto nadie. Están muertos, están muertos. Méteme miedo. Se muere, se muere con la hemorragia. No se ha muerto ninguno de esos tres. Así que no pierden motivación. Eso es fantástico. ¿Otra sierra circular? No. Oro. Bien, bien, gente. Bien. ¿Veis? No pierden nada. Esos no perdieron nada. Este ha ganado toda la motivación. Este también, este también. Estos han perdido un poco, ¿eh? Debería meter a este ya aquí a descansar. Y ponemos este aquí. Y... El serdete hay que dejarle descansar todavía. Este también. Podría utilizar al Yeti en lugar de Oxar. O en lugar de este mejor. Voy a jugar así. No, así. Así mejor. Vale. Entrenamientos para subir de nivel a nuestro esclavista. No me hace mucha falta, así que voy a ir a un evento. Uh. ¿Qué es esto? Has pillado al ayudante del laboratorio con uno de tus artefactos. Estaba a punto de intentar una transmutación. Y por supuesto, ni siquiera te ha pedido permiso. Ves que está consultando el libro Alquimia para torpes. O sea, va a transformarme el anillo en esto. Los monstruos implican un 15% de daño adicional. Y desmoralizan a los héroes cuando su motivación está al máximo. Hostia, pues igual. Yo creo que es mejor, eh. Evento, evento. Aquí podemos saquear. ¿Entrenamos al esclavista? Otro evento. Es que el esclavista... Subir al esclavista... Yo te digo, yo hice antes una run completa y no llegó... O sea, no utilice casi nunca el esclavista. ¿Qué es esto? ¡Más un nivel! ¡Bien! Me ha subido nivel al tocho este, eh. Perfecto. Vamos a saquear. Un voluntario de tres semanas. Otro monstruo, otro monstruo. Empleo lesionado. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Bueno, pero los demás han ganado un montón de motivación. ¿A quién puedo poner aquí ahora? Solo tengo dos. Al perrete. Oxar. Oxar funciona bien. Vale, ¿y vamos a por veteranos? Voy a ir por aventureros. Es que no me noto fuerte, eh. Con las unidades que tengo en la primera sala, no me noto fuerte, tío. Me hace falta un campeón. El lore esqueleto o el... El demonio este. El tauro ese feo. Vale, el nivel tres. Daño de área con hielo. 65 daño de aire y daño físico. Entonces hay que poner al yeti, ¿no? Aire y físico. A esta la ponemos aquí y a esta la ponemos aquí, supongo. Vale. Aquí, por supuesto, el cuerno de batalla. Para motivar a mis coleguitas. Y aquí lo mismo. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y aquí, pues la sierra. Vale. La catapulta y el dardo... No me convence. Enfurecidos, tío. 30% más de daño. Pero esta tía es muy rápida. Son muy lentos ellos, eh. Son muy, muy lentos. Voy a tirar infección. Obeso infernal. Infección es mejor. Hace menos daño. Pero les deja veneno, eh. Creo que es más worth. Es mucho, mucho más worth. Vale, voy a poner fuego a la de atrás. Joder, le meto bien, eh. Voy a meter aliento gélido. Le tiro un pedrusco a esta. Que se me van a morir ahora todos. Casi. Ralentizado. El yeti no me gusta nada, eh. Yo creo que al yeti tendrían que bufarlo un poquito. Me matan al yeti. Vale, el yeti muerto. No pasa nada. Pero lo mismo. Infección. Podría tirar el beso infernal. Pero intentar matarla a ella. O acumular más veneno. Creo que acumular más veneno es worth. Y ahora la bola de... Ah, vale. La mato con la bola de fuego. Fantástico. Vale, tú mueres. Este me mata a este. No pasa nada. Pero la que curaba en área... Bueno, en área. La que curaba el 50% está muerta. Y estos deberían poder con estos dos que quedan, ¿no? Toma, la tigazo. Son muy lentos, ¿no? Además están ralentizados. Ah, no. Han perdido el ralentizado. Olea espectral. Vale. ¿Y tú? Vale, tú matas a la de atrás. Perfecto. Es la que venía ahora, ¿sabes? Tío carnicero. Y este muere con todos los debuffos que tiene. ¡Go! ¡Go! Vale. Esclavista, podemos aumentar las resistencias o llevarnos oro. Me va a llevar oro. Paso el esclavista. Ok. Oxar ha perdido motivación. Y este también. A ver. Oxar está tocadete. Así que vamos a cambiarle ya. Vamos a meter al perrete. Vamos a meter a tix. Y vamos a meter a este también. Bueno, igual puedo cambiar a este. Voy a cambiar a este. Voy a poner a este aquí. Y voy a dejar descansar a este. Para que recupere moral. Tú, el serdete necesita. Ah, es verdad que estaba de viaje. Míralo. Está ahí de viaje el tío. Está de viaje el cabrón. Vale. Terapeuta. La moral de los empleados. Venga. Ampliar. Perfecto. Ahora están todos a tope, ¿no? Más o menos. Perfecto. Espérate un momento. Voy a poner al Yeti aquí. Sí, voy a poner al Yeti ahí. Mercado negro. Ah, aquí podríamos negociar con nuestros... Con estos, tío. Los puedes vender. O sea, los puedes vender. Creo que va a vender a este. Aunque este me sirve de tanque. Me sirve de tanque, tío. Nada, déjalo ahí. Alquimista. Vamos a cambiar sangre por... Por esto, tío. Vale. Y ahora un poquito de oro. Vale. Así, más o menos. Equilibrado. Está bien. Otro evento. Un empleo te ha tirado encima una bebida caliente delante de la suministrada de cafeína. Asco de vida. 90 de daño. Joder, macho. Por la cara, ¿sabes? Aventureros. No voy a ir a por élites. Lo que pasa es que más adelante hay uno que se llama campeón. Que es como un boss. Ya lo veréis. Está... Está... Eh... Cuerna de batalla para estos. O Cuerna de batalla para estos mejor. Cuerna de batalla. Un momento. Tengo aquí correos. Aquí tengo que poner... Fuego delante y físico delante. Y área de fuego delante. Joder. Estos son muy débiles. El problema de estos es que son muy débiles, tío. Lo que pasa es que son rápidos. 120 y 120. Son bastante rápidos, eh. Aquí la sierra circular. Un momento, gente. Que tengo dos correos. Ya los miraré luego. No pasa nada. El Yeti no puedo ponerlo delante. Tiene menos 65% el fuego. Lo pongo a ti. Que este es level 1, eh. Eh, perdón. Es level 2, ya. El Yeti, ¿dónde lo ponemos, gente? ¿Tiene resistencia al fuego o no? No me gusta, tío. No me gustan esas unidades. Van a pasarlo mal, creo yo, eh. Tiro de duende. Al de atrás. Lo tengo casi muerto. LOL. Pasa que no llega el pez infernal al de atrás. Qué pena. Vale, pues veneno. A ver si pueden sobrevivir, eh. Quizás sobreviva alguno. Vale, perfecto. Matamos al de atrás. Bien, eso es buenísimo. El tiro de duende mete un huevo, ¿no? Vale, no importa. Han hecho su trabajo muy, muy bien. ¿Se muere? Esa está muerta ya. Perfecto. Muerta. Latigazo de ardiente. Vale, pues ahora viene un humano. Aquí. Y es lento, eh. 25 de velocidad. Súper lento. Vale, mordisco. Daño. Y te quemamos vivo. Madre. 35. Le ha quitado el fuego, chaval. No me lo mates, porfa. Uh, me lo ha dejado... A dos de vida. Está muerto ya, eh. Me lo ha dejado a dos de vida. Perfecto. Es que si no mueren, no pierden moral, ¿sabes? Armadura, poder, resistencias, armadura, poder. Poder. Me siento poderoso. Poder. Vale, pues han perdido moral los dos goblins. Vale, no pasa nada. Médico para curar a este o entrenador. Entrenador, tenemos muchísimo oro. Tenemos muchísimo, muchísimo oro. Vale, a ver. El perrete tiene un ataque de área. Que inflige daño de aire y quita moral. Eso está guapo. Pero quiero subir también a los goblins. Los goblins son muy, muy, muy buenos, eh. Y son baratos de entrenar. Quiero subir a la minerva esta. ¿El perrete subo el perrete? ¿O subo de...? Subo a este. Vale. Debería subir al yeti también. Ya. Suficiente. Santuario. ¿Esto qué era, gente? Una ceremonia bien siniestra, como tiene que ser. Hay que complicarles la vida a los aventureros. Ah, vale. Con sangre y lágrimas hacías como un cántico o algo así. Bueno, hacías un ritual. Mira, ¿ves? Malus. ¿Esto qué es? ¿Qué malus es ese? 30 semanas. ¿Qué malus es ese, gente? Esto es demorragia. Esto es desmoralizados. Y eso no sé qué es. Voy a darle eso, eh. He perdido todas las lágrimas, pero que no ha sido worth. Mira. Ha vuelto Oxar. Voy a quitar a este. Bueno, no. Este está... Bueno, sí. Voy a quitarlo. Es que el esqueleto este, hasta que no lo mejore, es un poco meh. La verdad. De hecho, podría poner delante... Es que me gustaría ponerles en la siguiente ronda. Tú, ¿por qué el cerde se ha salido de ahí? Ah, vale. Porque cambió el... Acabó el rollo. Le voy a poner a este aquí. Al perrete. Y cambiar a este por este. Pero me falta tanque aquí delante. Pues pongo a este. Vale, creo que así es perfecto. Así es perfecto. Saqueamos. O hacemos un evento. El año ha recibido aumenta un 30%. ¡Uh! 30% año ha aumentado a todos los héroes enemigos. Eso es buenísimo. Vale. Hacemos un evento. O saqueamos. Evento. Algo bueno. El jefe de Imasden y tú un conejillo de indias para probar la nueva trampa. Quiere que le prestes uno de tus empleos a cambio de algo de oro. Hostia, pues sí. Llévatelo. Llévate al perrete, tío. Vale, pues tendría que tirar con esto en la primera... Sí, ¿no? Sí, yo creo que se las pueden apañar. Este y este. Se las pueden apañar, creo yo. Vale, ingeniera. Vamos a por la ingeniera para terminar de mejorar esto. Esto ahora hace 40. Y esto... Aplica 4 enfurecidas a los dos próximos grupos de monstruos. Vale. Están empezando a llegar héroes de tierras lejanas. Para enfrentarnos mejor a esta amenaza, hemos aumentado el tamaño de nuestras mazmorras. Ahora hay una habitación más en las mazmorras. Y hay un campeón. Vamos a ir a por él. Lo vamos a dar todo por el campeón, ¿eh? Lo vamos a dar todo. Hay uno aquí gigante. Ya veréis. Bueno, gigante. Mirad. Un mago. Moriador. Level 3. Piromante. 420 de vida. Este ataca detrás con fuego. Y tiene dos pasivas. Aplicas quemados a los monstruos que le hacen daño. Y el ataque regenera un 10% de su salud máxima si el objetivo sufre un efecto de quemado. Pues habrá que poner delante... Delante al Yeti. A Morgana la ponemos detrás. Y a este la ponemos en medio. Vale, aquí tenemos una habitación de trampa con la que tendremos que poner cuerno de batalla para motivar a estos que vienen aquí. Vale, la habitación de esta. Aquí tenemos una trampa más. Y aquí lo mismo. El de fuego tendrá que ir aquí y estos dos aquí. Me gustan mucho esos dos, ¿eh? Además los dos atacan al de atrás. Que es buenísimo. Cierra circular y vos. ¿Veis esta nueva habitación? Tenemos tres poderes aquí. Tres poderes que ya veréis. Tres poderes nuevos. Uf, Morganita. Vale, hacemos infección. Que los infecta a los tres. Buenísimo. Bola de fuego el de atrás no mola mucho, tío. Porque aguanta mucho el fuego. Pero bueno, solo puedo atacarle a él. Esto sí que le afecta a un huevo, ¿eh? Bloques de hielo. ¡Boom! ¡113! Let's fucking go. Lástima que me vayan a reventar al yeti. Pobrecito. Me han reventado. Uf, me lo ha dejado un... Ah, pero se me muere con la quemadura. Un lucky. Pero bueno, mitad de vida, ¿eh? Mitad de vida al campeón. Bueno, enfurecido. Aquí podemos pegarle un látigazo ardiente. No quita mucho esto del látigazo ardiente, ¿eh? Esta habitación es un poquito me. Y aquí podríamos... Aquí tenemos tres habilidades nuevas, ¿vale? Ola de calor, que aplica fuego a todos. Y les aplica debilidad ante el fuego. Horda de duendes, que los desmoraliza. O podríamos hacer 30 daños físicos y aplicar hemorragia. Que es lo que haré. O bandada de murciélagos. Vale, y ahora con los duendes, que atacan muy rápido. Vamos a reventar a este campeón de aquí, ¿eh? Tiro de duende. Y tiro de duende. Ahora este atacará al de atrás. Y yo, con el daño de área, igual le mato, ¿eh? Tengo la combustión espontánea. Que consume los efectos de quemado. ¿Tienen efectos de quemado? Este tiene efectos de quemado, así que lo voy a hacer. Este está muerto ya, ¿eh? Con la hemorragia está muerto. Uf. Joli, se me ha muerto. Vale, pues persecución. Me ha matado todas las unidades, ¿eh? Pero no es para menos, es un campeón. Y son nivel 3 y nivel... Nivel 3, 3 y 4, creo. Vale, la sierra las va a matar, ¿eh? Esta tenía 6 de hemorragia, esta tía. Vale, esclavitud. Que pega en área y los mata a los dos. Habéis llegado lejos. Lord Esqueleto. Podemos aumentar el oro generado un 15%, pero el Lord Esqueleto... Lo que no tenemos muchos esqueletos. Tenemos al perro. Al de los disparos de veneno. Uf. Que no tenemos tampoco muchos esqueletos. Pero aún así... Ves, tiene una pasiva. Todos los esqueletos adquieren 30 enfurecidos al principio de la mazmorra. Mola mucho el Lord Esqueleto. Me lo va a llevar, de todas formas, ¿eh? Es un... Es un bicho campeón, tío. Vale, curso. Esto es buenísimo. Nos sube dos niveles. Bueno, este. Bueno. No es malo ese, ¿eh? Otro curso. ¡Uh! Dos niveles al de fuego. Qué bueno. Oro bien, bien, bien invertido. Estos dos hay que ponerlos a descansar. Y al de fuego pronto también, ¿eh? Podemos poner al Lord Esqueleto aquí. Es que este es level 1, tío. A este le faltan siete semanas. ¿El perrete dónde está? ¿El perrete? ¿Qué hice con el perrete? Salió un evento, ¿no? ¿Qué hice con él? ¿Qué hice con el perrete? No me acuerdo. Bueno, eh... Tendremos que poner entonces otra cosa. Vamos a poner el esqueleto, supongo. A ver si le puedo sacar partido. El esqueleto es rápido. 80 de velocidad. Y el Lord Esqueleto también. ¿Qué ponemos aquí delante? Vamos a poner a este, tío. Vale. Eh... Viaje de negocios. ¿A quién mandamos de negocios? No, a este no puedo. Tendré que enviar a este, supongo. ¿A Minerva? No, a Minerva no. Bueno, ¿esto qué es? Tus monstruos tienen un 20% de probabilidad de empezar cada combate con un bonus aleatorio. Buah, esto es buenísimo. Voy a enviarlo. Ponte otra cosa adelante, supongo. Detrás, perdón. Tendré que poner el serdete. Vale, pues no está mal tampoco. Esto es muy fuerte, ¿eh? La sala 2 es fuerte. La primera no tanto, pero tengo dos tanques. Igual Minerva puede sacar partido. Aventureros de hielo o aventureros de fuego. Aventureros de hielo es mejor. Las salas de hielo tienen también otro poder que en lugar de ser la bandada de murciélagos es otro, ¿vale? Creo que son estalactitas del cielo. Y eso está bastante guapo. Cuerno de batalla. Cuerno de batalla. Nivel 4, ¿eh? Los héroes ya. Vale, tú atacas con físico delante. Fuego delante. Buah, qué fuego lo va a reventar. Le va a reventar el fuego, tío. Bueno, espero que pueda aguantar. La sierra. Y aquí lo mismo, ¿no? Vale, al goblin. Al jabalí, perdón, joder. Qué mal estoy. Físico atrás. ¿Quién tiene más resistencia física? Bueno, tú tienes más vida, pero... Podría intentar desmoralizarles esta vez. Derrumbe estalactitas. Quita bastante esto, ¿eh? Hace no tanto porque tiene un montón de resistencia al armadura. O sea, al de armadura. Pero los otros dos sufren. Tengo bolas de nieve. Que aplica 50 años el de delante, ¿eh? Y aplica blanco fácil. El daño recibido de las trampas aumenta un 100%. Esto molaría si tuviera la sierra delante. Tempestad. 10 años de hielo. Aplica dos ralentizados. Esto podría estar bien. El ralentizado. Para reducir la velocidad. Y estos ataquen antes. Vale, infección. Infección siempre. Yo creo que infección es lo mejor. Ataca al yeti. 65, tío. Me lo ha borrado, ¿eh? Del mapa. 109. El yeti quita un montón. Vale. La primera sala siempre es la que más sufre. Como están a topes de vida y tal. Lático ardiente o intimidación. La moral y pérdida por los ataques. Y las trampas aumentan un 50%. Podría aplicar sin piedad a mis héroes. Creo que es mejor. Quita un montón la sierra, ¿eh? La sierra la quita un montón. Y estos están fuertes ahora. Tienen 7. Y este tiene 10. 100% de daño aumentado, ¿eh? No me lo mates, joder. Déjame atacar, tío. Puedo matar a la de atrás. Aunque esta, ¿cuánta vida tiene? Tiene 23. Esto le va a ser 15. No le mata eso. Así que va a ser un dedo... Dedo de Abel. ¿Qué es el mensajito ese? ¿Puedo atacar, por favor? Vale. A ver, puede atacar. Aplicar un aturdido. Un armadura rota. No, aturdido. No lo aturdió, güey. Vale. Mátala de atrás. Perfecto. Se muere el jabalí. A este le puedo... 90. Es que te quita un montón, ¿eh? Tiene un montón de buffos de enfurecido. Perfecto. No me mata. ¡Ganamos! Tiene un montón de buffos de enfurecido. El esqueleto, ¿eh? ¡Ojo! Podemos mejorar la bolsa mágica o podemos... Uh, 40% de probabilidades de empezar con un bonus aleatorio. Elementales no tengo. Seto el destino. Mejorado. Seto el destino en nivel 2. Vale. Esto es una putada, gente. Porque ahora tengo a este tío que está en la mierda. Vale. Voy a hacer así. Así. Que descansen esos. Vale. Entrenador, ingeniera, mercader. Cómprale un monstruo y una trampa. Puedo mejorar el cerdete. Mira, gana una pasiva. Aumenta un 100% el daño infligido a los héroes con un nivel de armadura negativo. Uh, los ataques aplican 3 de morragia. Esto mola un montón, tío. Se lo voy a dar a los dos. Eso mola muchísimo. ¿Estos dos duendes? Tela, ¿eh? Seminario. ¿Esto qué era? Un encuentro entre colegas del sector siempre ayuda a aliviar la presión. Los monstruos también se estresan. ¿Esto qué es? Ah, gana enfurecido o moral. Moral, tío. Aumentarles la moral. Es que siempre, tío, lo de la moral es un coñazo, ¿eh? Puedes quitarlo. Si personalizas la partida, puedes quitarlo. Evento. Una especie de ogro que asegura dedicarse a entrenar monstruos. Te ofrece un servicio a cambio de un poco de sangre fresca. Pagar de sobra. Me ha subido de nivel al Lord Esqueleto. ¡Me lo ha subido dos niveles! ¡Dos niveles al Lord Esqueleto! ¡Let's go! ¡Qué guapo, chaval! Esta habitación está OP, ¿eh? De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a ponerles de primeros. Bueno, el Lord Esqueleto voy a ponerlo aquí. Así. Alquimista. No, alquimista no tengo ya. Evento. ¿Qué es esto? La cámara frigorífica está llena de cadáveres. A cambio de un poco de sangre, el médico podría asistir a un humano fresco y transformarlo en empleado. Nah, no me interesa. Aventureros de hielo... Sí. Venga. Nos queda poquito para acabar, ¿eh? ¡Au! Si llegamos a la habitación 50 y la pasamos, nos ascienden. Vale, esto es cuerno de batalla. Cuerno de batalla, sin duda. Vale, ¿qué hacemos? Aire detrás, aire delante y naturaleza. Son lentos todos, así que atacaré yo primero. Aire, aire delante. Vale, pues aquí tendremos que poner... ¡Uh! El vitalista mola también, ¿eh? Naturaleza, aire... Vale, te voy a quitar a este. Por favor, el vitali mejor. La sierra... Y el... El esclavista. Nice. Vale, mis colegas enfurecidos. Estos meten bien, ¿eh? Y si más, son súper rápidos. Mira lo que mete. Y si me aplica hemorragia ahora, ¿eh? ¡Sin de daño! Toma, 6 hemorragias. 30 daño el próximo turno. ¿Está muerto? Está casi muerto. No, no, está muerto. Porque esto le va a quitar 35 más 30... ¡Buah! Está muerto. Está muerto este ya, ¿eh? Me lo han choteado, tío. ¡Qué pena! ¿A este le puedo meter con esto, con veneno? Nah. Voy a por este, que es nivel 4, ¿eh? Es más fuerte. ¿Más veneno? Oves inferno. Veneno, veneno, veneno. Vale, aguanta. Este me lo mata, ¿no? Este... Ataca al de atrás. Lo guanchotea, loco. Infección. Este debería morirse ya, ¿eh? El Hassan este. Vale, me ha matado a los 3, pero... ¡Casi gano la run en la primera sala de monstruos! ¡Casi, tío! Vale, ¿qué vamos a hacer de este? Bola de nieve. 50 años de hielo. 50 años de hielo. Encima, blanco fácil. Aumenta el daño recibido, ¿no? El de trampas. Bueno, la de guardiante está muerta. Nos hemos rusheado esto, tío. ¿Aumentamos el latigazo? O la esclavitud. El latigazo. Mismamente. Vale, han perdido un poco de moral, ¿eh? A ti te voy a volver a dejar detrás. Estos dos que hayan perdido moral no me gusta nada, pero bueno. Voy a cambiarlos de sitio. Así. Espérate. Así. Ah, tengo este ya subido de nivel. Vale, pues así está bien. Médico. Nah, ingeniera. Esto no me da el oro. Nah, no quiero mejorar eso. Mercader, evento. Uh, bajó un nivel a ella. Dámelo. Dámelo, papá. La teníamos a nivel uno, ¿no? Ah, no. La teníamos a nivel dos. Ahora está a nivel tres. Qué rico. Terapeuta. Esto era... Vale. Moral. ¿Se puede pagar con sangre? Bueno, se puede ampliar. Perfecto. A ver. Perfecto. Están a tope de moral todos. Qué bonito. ¿Aquí hay algo que quiera vender? ¿Hay algún héroe que pueda vender? A ver. Vale, voy a vender al Yeti. El Yeti me parece un... Voy a vender a este, tío. Me parece un poco castaña, eh. Y aquí... Nada. Veteranos de hielo. Nah, aventureros, tío. Aventureros. Que no quiero arriesgar nada porque quiero llegar al piso 50. O sea, la semana 50. En la semana 50... Acabamos. Vale. ¿Esto aumentaba el daño a las trampas? ¿Puede ser? 15 de moral. ¿Moral no aumentaba el daño a las trampas? ¿O me lo estoy inventando? Voy a poner la sierra circular ahí. Y aquí, vale. Fuego detrás. Por lo cual tendré que poner a este. Aire detrás. 65, 95... Tiene muy poca velocidad. Me la van a borrar de un ataque. Nada, responderé al ser de este, tío. Quiero al menos que tenga oportunidad de atacar. Así. Que ese tío hace muchísimo daño de área. Bueno, hay batalla. Estos son muy rápidos todos, ¿eh? Bueno, este ataca muy rápido. Daño con fuego. Vale, tiene 50% de resistencia al fuego. Fantástico. Vale. Creo que lo hemos colocado todo bien. A ver, ¿la moral no aplicaba eso? El desmoralizado no es que aumentaba el daño. ¿La moral y pérdida por los ataques? Ah. Ah, no. Es el aterrorizado. No. Pues bandada. Ola de calor. Ola de calor. Que aumenta el daño del fuego. Y así con el elemental del fuego les puedo hacer dañito. Vaya hostia. Deo de Abel, el de atrás. Deo de Caina, esta. Deo de Abel. No lo mata. Maravilloso. Mira el daño, mira el daño. Uf. Ah, lo ha matado. Vale, fantástico. Pues esa está muerta ya. Hassan va a atacar a este. ¿Con cuánto? 85 daño de aire. ¿Tiene daño de aire? ¿Le matará? O sea, ¿me matará a este? Bueno, o sea, como sea, mato a esta. Me lo ha matado, sí. Vale, tú mueres ya, ¿no? Opendo. Uf. En la primera ronda de monstruos casi me paso la partida otra vez. La de guardiante. ¡Pum! 82. Buah, la que te espera, niña. La que te espera, niña. Estos duendes molan un montón. Dame el oro. Vale, han perdido motivación un poquito, ¿no? Bueno. Han perdido un poco considerable, ¿eh? Podemos poner a este. Bueno, jalo ahí. Creo que mientras tanto así está bien. Vale, terapeuta. Entrenador. Vale, podrían... Podría subir de nivel a estos, ¿eh? Que están súper fuertes. O a los de delante. ¡Uf! ¡Hostias! Este gana muchísimo vida, poder, velocidad. Ese está P de cojones, ¿no? ¡20 de poder! ¡Madre! Pues ya está. Saquear o viaje a negocios. Saquear. Vamos a saquear. Mejorar una trampa 100%. Encontrar un artefacto 25%. Encontrar un artefacto 30%. Entonces es vulnerable para todos los monstruos. Dos de vulnerables para todos los monstruos. Eso es una putada, en verdad. ¿Mejoramos una trampa 100%? ¿Pero qué trampa? ¿La elijo yo? Se aplicará dos de vulnerables para todos los monstruos en la siguiente mamorra. Ay, qué putada, tío. Bueno. No durará mucho. Evento mejor. ¿Qué es esto? Dos de tus vulnerables estaban peleando como dos elfos por el último bote de acondicionador. Ser inflexible, no sé cuánto, sancionar e ignorar. Va a ignorar. ¿Qué han hecho? Aventureros. Que ahora en la semana 50 viene el campeón, ¿vale? Y ahí... Si ganamos eso, ascendemos. Yo creo que lo ganaremos. De sobra, vamos. Cuerno de batalla para bufar a estos. O para bufamos mejor a los de atrás. No, esto es mejor, tío. Vale, a ver. Fuego delante, físico delante y aire delante. Madre, cuántas cosas. Tendrás que tanquear, bro. Pobre cerdete. Le van a reventar la vida. Le van a reventar la misma vida al pobrecillo. Bueno, no tenemos ahí de tanque, ¿no? Que cumpla su función. Encima tiene vulnerables. El vulnerable aumentaba el daño recibido un 30%, tío. Es un montón. No, 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 no. Nada, a ver. Quita un montón con los enfurecidos. Vale, pues... Combustión. Eso es buenísimo. Mira, les aplica dos más de vulnerable. El cerdete se fue al pozo. Onechoteadísima, chaval. Estos tíos son muy fuertes, eh. Están muertos ya mis unidades. Bueno. Me han aguantado bien. Hemos matado a uno. Creo que es Worf. Aquí podemos aumentar el daño de trampas. Era este, ¿no? Intimidación. Aumentar el daño de trampas para que aquí les quitamos más daño. Funciona así, ¿no? Aterrorizado. Sí. Daño de trampas 50% más. No es mucho más... Pero bueno. Yo creo que ahora estos se encargan, ¿no? Mis colegas se encargan. Vamos a matar a esta, que es una menos. Buah, la que le va a caer. Mira, 40 años de naturaleza. Vale, tú tienes licencia 45 y naturaleza... Vale. Este me irá matando a los Goblins poco a poco, verás. Uf. Vale, pero ya gano. Ahora con infección está muerto. Sí, está muerto. No pueden conmigo, papá. Un elemental de hielo no me interesó tampoco. Latigazo. Haciendo 50 daños del latigazo. Uh, se maran 50, no hay el... What? Supone que ha llegado el ese aquí. Están a tope. Puede que estén a tope, ¿eh? Vale, a ver. Cambiamos de algo. Voy a quitar el cerdete por este. No, déjalo ahí tanqueando, tío. Ya cuando nos haga falta. Mercader, entrenamiento, evento. Esta mañana nuestros empleados apareció muerto. Había pasado demasiado tiempo y no ha sido posible reanimarlo. Debe ser algún tipo de represión. ¿Me ha matado a este tío? ¿Me ha matado al fantasma por la cara? Vale que no lo usaba, pero... Mira, se me ha dado 52. Entrenador, terapeuta. Bueno, terapeuta, da igual. Entrenador. Si es la última semana ya. Entrenamos. ¿A quién entrenamos, gente? Podemos subir a Keltuzad. A los duendes. Ganan más poder incluso. Voy a subir a los duendes. Están muy OP los duendes. Y este también. Vale. Me he gastado todo el oro, pero da igual. La última semana. Evento. Uh, ¿qué es esto? Un hechicero con un sombrero extraño ha caído del cielo y aterrizado en el recibidor. Lleva un artefacto mágico. Uh. Cada vez tiene 3% de probabilidad de sufrir un desmoralizado al principio de una mazmorra. Toma. Vale. El campeón. Pues vamos a ir así, ¿no? La primera sala para hacer daño y los fuertes en la última. Vámonos, chavales. A ver. Sí, lo puse bien. Y está. What? Aquí hacemos moral a estos o moral a los detrás. No, quisiera circular. Vale, aquí voy a poner un esqueleto. A ver, un momento. Daño de fuego atrás. Voy a poner a ti. A ti. Bueno, es que ese daño de aire detrás. Bueno, a tanquea. Ese es un montón. Y aquel tuzart lo ponemos aquí. Vale, creo que lo haré así. Bueno, de batalla. Y aquí a mis coleguitas. Que son la puta pera. Pum, pum, pum. Vale. Yo creo que esto me lo paso. Porque aunque lleguen al esclavista. El esclavista tiene 900 de vida y quita un montón. Mandada de murciélagos. Daño de fuego, ¿no? Debilidad frente al fuego. Vale. Están jodidos ya, ¿eh? Están jodidos ya. Vale, tengo el dedo de Cain. Lo que le quito es al campeón. 154. Que claro, que está bufadísimo. Este aguanta bien. Colón una de fuego. Lo que le quito a la... Con la debilidad ante el fuego, ¿eh? Me lo ha matado, pero perfecto. Deo de Abel. ¿Se morirá con la demorragia? No, no. Uy, por muy poco. Vale, aquí está 40 nada más. Aunque igual me mata este. Qué pena. Bueno, pues deo de Abel. Matamos al campeón ya. ¿Cuánto ya tiene este? Que hacen más daño. Sobrevivió por algún casual. Le mato, ¿eh? Ha ganado 128 de moral. Ya está. Ganado en la primera ronda, tú. Este tío es buenísimo. ¿Y esto qué es? Cebo. Aplica uno de mutilación. Más uno de activaciones por trama. El cebo es muy bueno, ¿eh? Pero este tío es la pera, ¿eh? Ese tío es muy bueno. Buen trabajo. Nos gustaría presentarte un ascenso. Vale, ahora te dan un bufo, ¿vale? Vale. Ahora tienes un... Una habitación extra de monstruos. O sea, ya podemos poner tres habitaciones de monstruos. Ojito. Pero claro, ahora tenemos... Tenemos ese beneficio porque tenemos un debufo. Que es el ascenso, ¿vale? Que obtenemos vulnerable. Que la tercera habitación... O sea, la tercera habitación de los monstruos tendrán o vulnerable o ralentizado o cansancio. Yo creo que los cebo es vulnerable. Entonces se vuelve a empezar, ¿vale? Se vuelve a empezar, pero ahora tengo un ascenso. Que es una putada. Tengo una habitación más de monstruos. Se supone que tengo una habitación más de monstruos. Pero tengo ese... Esa... ¿Cómo decirlo? ¿Beneficio? Putada. O sea, perjuicio. De alguna manera. Bueno, entonces se vuelve a empezar, ¿vale? Se vuelve a empezar otra vez. Con los héroes que tenías y tal. Como New Game Plus, ¿vale? Y se sigue avanzando. En fin. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Creo que no voy a subir más la serie. Aunque está chula y tal. Y si os sirve para que os guste, os lo compréis. Es un juego muy baratito. Está muy guapo. Le echas muchas horas. Y te echas una run. Y se te pasa el tiempo. Y perfecto, gente. Aún así, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, gente. Chao. Chao. Chao.